norteamericana y las decisiones que esté tomando a esta hora la FED. Claro, lo que hemos visto hasta ahora es que el nerviosismo de los mercados parece ser que se ha aminorado, como lo vemos con los mercados bursátiles que después de caer de manera muy importante se han estabilizado, algunos de ellos, y otros incluso han recuperado algo de terreno. Sin embargo, el nerviosismo todavía continúa, como se ha visto. Algunas monedas también se han recuperado de alguna manera, pero otras no han recuperado todo lo perdido, de tal manera que la sensación de riesgo todavía permanece en los mercados. Con respecto a la Reserva Federal, esta es una señal también positiva, positiva, porque si bien no ha habido una respuesta o una intervención verbal del Banco Central de los Estados Unidos, la relativa calma que han presentado los mercados, al parecer, va a ocasionar que la Reserva Federal no se precipite y tome medidas de emergencia, como algunos participantes del mercado lo estaban anticipando. Yo creo que es una buena reacción de parte de la Reserva Federal y creo que no hay prisa para que los tomadores de política monetaria en los Estados Unidos tomen medidas de emergencia en las próximas semanas, sobre todo ante la relativa calma de los mercados, por lo que yo diría que la siguiente reunión, decisión de política monetaria de la Reserva Federal, se va a dar como está establecido en el calendario para el 18 de septiembre y yo creo que no debería haber sorpresas al respecto. Bien, vemos también que Moody's ha recortado el crecimiento para América Latina en 1,4%. Ha dicho en su informe que la región corre a un ritmo diferente. ¿Qué hace que esté esta divergencia en la forma y en el ritmo que están llevando las economías? Bueno, lo que estamos viendo y estamos considerando en nuestras perspectivas económicas para América Latina para el presente año, es que podemos identificar dos grupos de países en términos generales en América Latina que se están moviendo efectivamente a diferentes velocidades. Un grupo que se está moviendo con tasas de crecimiento a la baja con respecto al crecimiento que tuvieron el año pasado. Entre ellos tenemos a países como Brasil, México y Argentina, por supuesto, que está teniendo una contracción económica en el presente año. Y en el segundo grupo tenemos a países que están teniendo un crecimiento mayor en el 2024 después de prácticamente no crecer, no tener crecimiento en el 2023. Entonces, estas economías están recobrando fortaleza y eso está haciendo que el crecimiento de estos países esté más alto que el del año pasado. Ahora, la razón importante de por qué se está viendo esta divergencia en las velocidades es el hecho de que las dos grandes economías de la región, Brasil y México, que representan el 60% de la producción total en América Latina, son las dos que se están moviendo a la baja en términos de crecimiento. Entonces, en ese sentido, el promedio de crecimiento para la región tiende a la baja, pero no es porque la región, la economía regional, se esté desplomando en el 2024, sino que mientras unas economías suben, otras tienden a moderarse y al final de cuentas, en el neto, eso es lo que está dando una menor tasa de crecimiento para América Latina en el 2024. En el caso de Argentina, se prevé una contracción del 3,6% en 2024, pero también se perfila como uno de los países con mayor crecimiento. Esto en contraparte de México y Brasil, que podrían tener una contracción en su actividad económica a pesar de las cadenas globales de distribución y todo lo que tiene que ver con grandes cadenas de producción. ¿Cuál es la visión que tienen respecto a la posición de cada una de ellas en la región? Efectivamente, estamos previendo que Argentina salga prácticamente de la contracción económica. De hecho, la recesión que experimenta en el presente año y esperamos que ya el próximo año y de hecho hacia finales de este año la economía empiece a recobrar terreno y de tal manera que llegue al 2025 con un crecimiento no solamente sólido, sino con una tasa de crecimiento que va a recuperar incluso la contracción que tiene en el presente año. Eso es por un lado. Por el otro lado, efectivamente, estamos considerando y nuestro modelo nos está estimando que tanto Brasil como México van a tener una moderación en el crecimiento del 2024. Sin embargo, lo que está pasando con estas dos grandes economías en América Latina es que, por un lado, tenemos un factor interno muy importante que es prácticamente todas las economías en América Latina están funcionando aún con el freno monetario. Esto lo que quiere decir es que las condiciones monetarias en América Latina continúan siendo restrictivas, sobre todo en las grandes economías y eso, por supuesto, restringe el avance del mercado interno, particularmente del consumo de las familias, de la inversión de las empresas y esas condiciones restrictivas, al final de cuentas, se reflejan en el crecimiento económico. Y hay que recordar que México, al igual que Brasil, son dos de las economías en América Latina donde las condiciones monetarias tienen el mayor grado de restrictividad. Ese es otro elemento que permite explicar el por qué hay una moderación en estos dos países. Y el tercer elemento tiene que ver con lo que está pasando en las dos grandes locomotoras mundiales, los Estados Unidos y China. Se está previendo también, y nuestro modelo estima, que a pesar del fuerte crecimiento que tuvieron estas dos economías en la primera mitad del presente año, ya hay señales de desaceleración en el tercer trimestre, la cual se va a extender hacia el cuarto trimestre. De tal manera que la segunda mitad de este año, tanto Estados Unidos como China, van a presentar señales más importantes de desaceleración económica. Y aquí lo importante de esto es que tanto Estados Unidos como China son los dos grandes mercados que consumen las exportaciones latinoamericanas. El caso de Estados Unidos es el mercado principal para México y el caso de China es el mercado principal para las exportaciones de Brasil. En este sentido, si las dos locomotoras están entrando en un proceso de moderación económica en la segunda mitad, bueno, esto también explica el por qué el crecimiento en Brasil y México tendería a moderarse también en el presente año. Venezuela, como parte de la región, me gustaría saber cuál es la perspectiva que se tiene de lo que puede ser su participación para lo que resta de este 2024 en la situación que hoy se encuentra. Para el caso de Venezuela, lo que estamos estimando es un crecimiento económico positivo para el presente año. Esto no es nuevo. Venezuela ha estado ya reportando un avance positivo desde el 2021. La economía ha estado creciendo a tasas de entre 4 y 5 por ciento en los 3, 4 años anteriores. Estamos previendo que en el 2024 la economía continuó con esa tendencia de avance positivo en términos económicos. No vemos que el crecimiento en 2024 vaya a regresar a terreno negativo, como lo hizo antes del 2020. Sin embargo, lo que estamos viendo actualmente con la turbulencia política que se está presentando con los movimientos de protesta social que hemos visto a raíz de las elecciones, bueno, eso introduce un elemento de riesgo, de incertidumbre, no solamente para el país como tal, sino también para las decisiones de consumo e inversión en el país. Nosotros estamos estimando que la economía venezolana podría crecer alrededor de 4 por ciento en 2024. Pero si esta turbulencia, este riesgo político-social llega a agravarse en la segunda mitad de este año, pues eso le restaría poder, le restaría fortaleza a la actividad económica y eso podría reducir la tasa de crecimiento para el 2024. Podría ser algo menor al 3 por ciento, 2 por ciento, dependiendo del grado de deterioro en las condiciones políticas y económicas en el país. ¿Cuáles son los riesgos que en este momento está habiendo Moody's para América Latina y para la región cuando los aliados, como son Estados Unidos y China, también están en un proceso de desaceleración? En realidad, estamos considerando tres riesgos importantes que pueden afectar la trayectoria de las economías de América Latina, tanto en la segunda mitad de este año como a lo largo del 2025. El primero tiene que ver con la esperada moderación, desaceleración que se está ya previendo para las dos grandes locomotoras mundiales, tanto Estados Unidos como China. Como mencionaba anteriormente, existen ya algunos signos de debilidad económica en el tercer trimestre y esperamos que eso se vaya a profundizar a lo largo del año. Para los Estados Unidos estamos considerando que 2025 va a ser un año de menor crecimiento con respecto al del 2024, porque hay una moderación natural del crecimiento después de las tasas de crecimiento que ha reportado la economía de los Estados Unidos de entre 2.5 y 3% en los dos últimos años. La economía ha estado corriendo incluso a una velocidad superior a la capacidad productiva y eso es lo que ha hecho que la inflación presente resistencia a bajar. Por lo tanto, consideramos que 2025 va a ser un año de moderación para la economía de los Estados Unidos. En el caso de China, estamos previendo también una moderación del crecimiento económico. Estamos esperando algo cercano al 5% para el presente año en 2024 y pensamos también que, dadas las condiciones de incertidumbre financiera y de volatilidad en los mercados internacionales, la economía china también va a presentar una moderación del crecimiento en el próximo año. De tal manera que esta moderación en conjunto es uno de los riesgos importantes del ambiente externo que pueden afectar el desempeño de las economías latinoamericanas. El segundo riesgo tiene que ver con los niveles, las tasas de inflación en América Latina que aún se mantienen todavía por encima del límite superior que en algunos casos está establecido en 4%, en algunos otros casos alrededor del 3%. Hemos visto que la tendencia declinante de la inflación en la región se ha desacelerado. Esto quiere decir que la tendencia a la baja de la inflación parece ser que se ha estancado en los últimos meses y el tercer factor viene prácticamente de los Estados Unidos. Las próximas elecciones que se van a realizar en noviembre de este año, nosotros estamos considerando que bajo el supuesto de que se da un triunfo del Partido Republicano, no solamente en la elección presidencial, sino también con mayoría en el Congreso, es decir, en las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos, eso implica la implementación de políticas muy agresivas por parte del nuevo presidente, entre las cuales se encuentra una política tarifaria de prácticamente imponer tarifas a todo el mundo y eso por supuesto va a afectar a las exportaciones latinoamericanas y consecuentemente también va a afectar el desempeño de las economías en América Latina. Esos serían los tres grandes riesgos que estamos previendo para las perspectivas económicas de América Latina. ¿En dónde podrían estar las fortalezas del mercado y a dónde podrían recurrir los inversionistas en este momento para apalancarse y además para resguardarse de los riesgos que hoy pueden existir? ¿Cuáles serían esas opciones que Moody's está viendo? Y me gustaría también ver cómo están viendo allí el escenario de las criptomonedas. Bueno, yo considero que la medida más importante a tomar no solamente por pequeños inversionistas, sino también inversionistas grandes, es mantener la calma. Por un lado, hemos visto que el desplome de los mercados fue relativamente transitorio por lo que hemos visto en los últimos días. Ha habido una recuperación, parece que hubo un nerviosismo exagerado, por lo tanto, la recomendación es no actuar en consecuencia cuando el mercado se está desplomando, porque eso podría llevarlos a pérdidas importantes a lo largo de este proceso de volatilidad financiera. Esa sería una recomendación a tomar en cuenta. Y en segundo lugar, yo creo que hay que ser muy precavido también en cuanto a dónde se colocan las inversiones. Sabemos que hay muchos inversionistas que les gusta apostar al mercado y toman riesgos innecesarios. El problema es que no se sabe cuándo el mercado va a empezar a tender a la baja, como tampoco se sabe cuándo el mercado va a empezar a subir. En ese sentido, yo creo que la recomendación está más que nada en ser precavidos, mantener la calma y, por supuesto, salirse de activos que representen mucho riesgo. Yo creo que esa sería básicamente la recomendación a seguir. Le agradezco habernos atendido la tarde de hoy para Noticias Globovisión Economía. Alfredo Coutinho, él es economista y director de Moody's Analytics.